¿Qué es la posibilidad de realizar cirugías programadas? Esta situación, por volver a retomar la agenda de cirugías programadas, aún con estas limitaciones de porcentaje, están asociadas a la situación epidemiológica de la provincia, en la que, como le hemos comentado, estamos en una situación de meseta con descenso de casos. Estamos empezando a percibir no solo el amesetamiento, sino descenso de casos con el transcurrir de los días. Y en este sentido, bueno, la necesidad de volver a restablecer los otros cuidados de la salud, la programación, empezar también a poner el sistema de salud en atención del resto de las enfermedades y, fundamentalmente, de los controles de salud para las personas. Y, en este caso, puntualmente, la posibilidad de retomar las cirugías programadas. Así que, bueno, entendemos que esta medida es una medida que va a colaborar al cuidado de la salud de las personas. Y, bueno, en la medida en que la situación epidemiológica esté como está, la vamos a conservar y ampliar. Y, si no, como lo hemos dicho siempre, en el día a día, estará todo en función de la situación epidemiológica de la provincia, si tenemos que volver atrás con alguna de estas medidas. El sur, en la pandemia, se dio más fuerte en un inicio aquí en el Gran Mendoza, en la zona metropolitana, después en el Valle de Ucoyeste, y después ha tomado el sur. Y hoy hay mayor cantidad de casos en el sur, lo que nos da el criterio epidemiológico de habilitar hasta el 15% las cirugías, siempre y cuando no utilicen más del 15% las camas de internación. ¿Y las cirugías las va a empezar a cada hospital? ¿Tendrá que empezar a ver con su equipo cómo empieza a retomar las cirugías que estaban programadas y demás? Exactamente.